¡Buenas noches! Bueno, primero, la conciencia absoluta de que el tiempo se ha agotado. Para el aspecto patrimonial, la certeza de que los capitales, dineros y patrimonio mal habido están en la mira de las autoridades norteamericanas y que con certeza la red de colaboradores, cómplices y encubridores con la que el cuento está bajo amenaza inmediata. Eso además, que estoy en una situación, si yo fuera el señor Tarek Al-Assaimi, a donde mis opciones se acortan y se achican, ya que cualquier persona que interactúa conmigo se expone a quedar incluida, manchada o procesada dentro de esta actividad legal que me requiere hoy día de parte de los Estados Unidos de Norteamérica. El otro lado es que la historia no me permite ser muy optimista. Desde Noriega hasta Jesús Santrich, todos aquellos que han sido procesados por las autoridades norteamericanas más temprano o más tarde han terminado en una penitenciaría federal. En ese sentido, de nada vale que otra vez, desde Noriega hasta Santrich, esas personas hubieran gritado a los cuatro vientos que esto es una situación de orden político, una persecución por una posición ideológica. Esos son argumentos que no caben cuando quien está haciendo la solicitud es un tribunal de un sistema de justicia independiente que ha encontrado la evidencia necesaria para, por un lado, procesarme y por el otro lado, hacer un requerimiento que me afecta a escala global. Pero además, profesor, uno podría pensar que estar vinculado o acusado de tener enlaces con el narcotráfico internacional es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso para la persona, incluso para su propia vida. Porque hay operaciones muy conocidas, usted se refiere a la historia, de este país de cacería, de búsqueda y no salen con vida. Quienes han estado, de alguna manera, vinculados. Yo no sé si nos puede plantear algunos casos, pero es totalmente peligroso para él. Es peligroso para su propia vida, incluso. Bueno, usted está absolutamente en lo cierto. El caso más emblemático es el de Pablo Escobar. Usted recordará las imágenes donde, con colaboración norteamericana, el bloque de búsqueda terminó eliminando al famoso capo del narcotráfico. Por eso, tengo que reiterar, ninguno de esos elementos, si yo fuera el señor Tarek Lassaymi, me permitirían un amplio margen de optimismo. Yo creo que, en ese aspecto, reiterando, la historia enseña. Noriega terminó en la cárcel, Escobar terminó muerto, el señor Santrich hoy día es un fugitivo. Y de nada valen los discursos rimbombantes, de nada vale la apariencia de hombre fuerte. La impunidad se va acabando. Y el hecho es que, cada vez más, el reconocimiento pleno de que el señor Tarek Lassaymi, así como los integrantes de la organización del señor Maduro, no son otra cosa que una organización del crimen transnacional organizado, se torna cada vez más inminente y su margen de acción y negociación política cada vez más estrecho. El mensaje para el pueblo de Venezuela es que ahora quizás un reencuentro con la democracia y con la libertad luce no como una utopía, pero sí luce todavía distante. Pero que todos estos pasos son absolutamente determinantes porque ellos van a pagar, van a tener que enfrentarse a la justicia y esto jamás va a prescribir. Es decir, todo esto que hoy se está haciendo oficial es algo que los va a perseguir durante el resto de sus vidas. Absolutamente. Porque no se trata solamente de la cuestión del narcotráfico, se trata del despojo, del expolio, del abuso y el saqueo al que se ha sometido a la República de Venezuela. Y ese abuso ha trascendido más allá de la cuestión del mero enriquecimiento ilícito y se ha convertido en la mayor crisis humanitaria que este hemisferio ha conocido en su historia. Una tragedia que sobrepasa en sus proporciones hoy en día a lo que fuera el éxodo de la guerra civil en Siria. O sea, el margen de responsabilidades y lo que aguarda a los integrantes de esta red de organización criminal creo que ya empieza a vislumbrarse con los hechos que nos ocupan hoy en relación al señor Tarek Elasayna. Profesor, usted dijo antes en el bloque anterior sobre personas procuradas. ¿Ya lo explicó en el desarrollo de la conversación? ¿O hay algún detalle adicional que quiera adelantar sobre lo que eso significa en verdad? ¿Y qué seguiría ahora? Porque uno tenía la impresión de que era Interpol la que tenía que colocar en un afiche los datos del más buscado. Eso sigue en este momento y también muchos venezolanos se preguntan bueno, pero eso no lo hace la DEA. No necesariamente. Nuevamente, cuando uno observa la referencia en la historia las personas que colaboraron con el bloque de búsqueda eran miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos porque por definición desde la administración del presidente Reagan lo que está concebido como el narcoterrorismo ya no es simplemente una cuestión de orden policial. Es una cuestión que al afectar la seguridad estratégica de los Estados Unidos permite el uso de vectores militares y de la comunidad de inteligencia. Lo que puede suceder, no quisiera caer en el marco de lo especulativo pero no se va a limitar a una notificación roja en Interpol. Esto es la declaración abierta del sistema norteamericano de que todos los medios al alcance de la justicia federal serán empleados para detener a una persona que está siendo requerida y procurada por un juez federal de los Estados Unidos. Esto, por este antecedente, tenemos que entonces tener la certeza de que va a continuar. Es decir, hay otros nombres dentro del régimen de Maduro que seguirán apareciendo en estas listas, ¿no? Sin duda, no es una cuestión ni un secreto de Estado que los miembros del cartel de los Soles, nombres como el del señor Diosdado Cabello, nombres como el del señor Carvajal, han sido mencionados en los actuados judiciales y con ellos un rosario de nombres, decenas de nombres que van desde la misma cúpula. Usted recuerda el caso de los sobrinos de la señora Cilia Flores y del señor Maduro, que están claramente en los archivos por el momento sellados de una serie de investigaciones federales en distritos que van desde el sur de la Florida hasta New Jersey y New York. Cuando nosotros estamos preguntándonos por qué Estados Unidos no califica todavía a este régimen como un Estado terrorista, digamos, de manera formal por el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, nos damos cuenta que quizás no es un paso necesario porque ese no es un gobierno reconocido y sería afectar a un Estado que ahora tiene un presidente legítimo como lo es Juan Guaidó. Quizás están yendo de manera individual a los cabecillas del régimen para ser un poquito más efectivos. Esa es una posibilidad, pero yo me permitiría plantearle una alternativa intermedia. Yo pienso, esa es una opinión muy personal, de que estos son pasos en los cuales el nivel político del gobierno norteamericano se irá apoyando, me refiero a las sentencias, a las investigaciones del área policial y de la rama judicial, para proceder a esa declaración que en su momento afectará a la integridad de la organización criminal del señor Maduro y sus asociados. Una última cosa, aunque parezca muy obvia, profesor, no es como el tema de las sanciones que rezan justo en la parte inferior. Bueno, si usted hace lo correcto, se pone del lado de la justicia o aporta información, entonces estas sanciones serán olvidadas. Estos crímenes, esta asociación con el narcotráfico internacional de Tarek El Aysami, no puede ser algo que se olvide. Es decir, ya está en tribunales y en este país hay independencia de poderes. Él siempre será un hombre ligado al narcotráfico internacional. Las ofertas de cooperación en el marco de la justicia federal pueden llevar a lo que en inglés se denomina leniency, que sería una condena de menor nivel. Pero para eso, el criminal buscado, procurado y requerido por autoridades judiciales debe aportar elementos que permitan que integrantes más importantes y hechos más relevantes puedan ser procesados. En cualquier situación, salir simplemente libre, leve y suelto de una situación como la que enfrenta hoy día el señor Tarek El Aysami es altamente improbable. Pero tiene oportunidad de enfrentarse a una pena menor si vende a los demás, entonces. Por supuesto, eso es parte del concepto que hace al sistema judicial de los Estados Unidos. Pero ahí es donde el resto de la organización empieza a preguntarse si esa es una alternativa que uno de nuestros integrantes puede contemplar. El famoso dilema del prisionero entra a colación y empiezan a ver las grietas y las resquebrajaduras al interior de las organizaciones criminales. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es tan grato escucharle, aprender de usted y sé que la audiencia se lleva mucha información vital, relevante para seguir comprendiendo este caso y seguir teniendo esperanza. Bueno, es siempre un placer y un privilegio y le reitero, estamos a sus órdenes. Igualmente nosotros, profesor. Es el profesor Hugo Achá. Regresamos luego de esta pausa de publicidad con mucho más. Buenas noches.